A partir de que se aprueba la ley de lavado a mediados del 2011, para esa ley se tiene que crear en el Código Penal un nuevo capítulo que es el orden económico y financiero. Ese orden económico y financiero lo que hace es considerar como dañoso a ese bien protegido todo dinero proveniente de ilícitos no prescriptos. Al ser de origen ilícito es posible acusar de lavado de dinero a los que manejan esos bienes y es posible pedir el decomiso de esos bienes. En ese sentido nosotros estamos trabajando no solo con la causa de Papel Prensa sino con las causas de Yacarino, de Zayeg, que son bienes que fueron expropiados bajo tortura en la mayoría de los casos y con detención de las personas y, consecuentemente, la posibilidad concreta que se presenta con esta visión es discutir que el Estado se vuelva a apropiar de los bienes decomisados, es decir, de los bienes de las personas que fueron víctimas de los derechos de la humanidad. Lo que estamos diciendo es que hay una legislación vigente, hay un organismo como la UIF que está a disposición de la justicia y necesitamos para la efectividad de todo lo que se hizo que haya un acompañamiento y que nos dejen entrar, digamos. Esto es un poco la cuestión. Como se está hablando mucho de la inefectividad del narcotráfico y demás, lo que queremos decir es que en esta área nosotros avanzamos, tenemos datos, estamos apoyando en 180 causas judiciales, pero necesitamos que la cultura judicial se amolde a usar esto como instrumento y a veces por desconocimiento y otras veces porque hay complicidad con los dueños, los abogados que pagan son muy caros y demás en estas causas, nosotros quisiéramos que eso se eliminara. El caso, para citar un ejemplo de Rosario que tenía que ver con esta situación de los concesionarios de automotores, nosotros sacamos una resolución para que solo se estudiaran los autos de alta gama y quienes lo compraran, para eliminar el expediente de estudiar todas las ventas de autos. Entonces pusimos lo de alta gama. ¿Qué sucede? En base a qué antecedentes hacemos eso. En Rosario nosotros tenemos a López Londoño, el narcotraficante del cartel Z que estuvo detenido en Argentina, comprando y manejando un auto vendido por una concesionaria, a testaferros donde era imposible que pudieran comprar un auto de alta gama las personas que lo compraron y luego les cedieron el manejo de ese auto a López Londoño. Esa concesionaria de haber hecho un estudio de cliente tendría que haber denunciado o haber reportado eso. Como hay un recurso de amparo, se niegan a hacer eso. Esto es una decisión de política estructural hacia dentro del Estado, hacia dentro del Estado, conociendo los impactos que uno ve en la prensa de que hay estructuras delictivas que la única forma de combatirlas no es solamente denunciándolas, sino es deteriorarlas en su poder económico.